Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas? Este es Trooper y el día de hoy les traigo la revisión del Super Jingre... Supongo que así lo pronuncié... supongo que así lo pronuncié en japonés. Bueno, este es el LG 35 de la línea Legends de Takara. Y creo que valió la pena dejar pasar el de Hasbro, hacerle el fuchi cuando lo vi en las tiendas. Porque sí, lo tuve en las manos y sí, se veía bonito, pero valió la pena el haberse resistido y haber esperado a obtener esta figura. Que créanme, está bellísima. Tiene su parte de que no me agrada tanto, que lamentablemente siguen economizando tanto Hasbro como Takara. Pero bueno, aún así no deja de ser una buena figura. No tan sólida como las de antes, pero se compensa con el gran diseño y detalles que esta figura tiene. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues se pueden dar cuenta que los colores difieren con el de Hasbro. Estos son más vívidos. El de Hasbro es más pálido. Aquí traemos la línea clásica de lo que fue el Power Convoy o Power Master. ¿Power Master? Power algo, ¿no? Ya ustedes lo googlearán. Power Convoy, creo que se llama así. Power Master. Power Rangers. Ya va a salir la película Power Rangers, ¿no? Bueno, y pues ahí lo tenemos, ¿no? Este, armas que se pueden poner aquí arriba. Inclusive, este, estas que también se pueden poner acá. Y pues vamos a irlas quitando. Eh, y pues ahí lo tenemos. Eh, hay quienes agarran y hacen esto, lo colapsan. Y se ve bonito, ¿eh? Como un este... Se ve bien. Bueno, este, el chiste es que va así. Ahí pueden ver que, pues, tenemos... Este, aquí toda la forma del Optimus que ya conocemos, muy parecido al que ya conocemos. El de Hasbro, pues, tiene totalmente diferente todo este frente. Es, eh, lo que yo creo, eh, ahorita no lo tengo a la mano, pero con, eh, lo único que hicieron fue tomar el estilo de transformación de Ultramagnus. Y desechar piezas de Ultramagnus, porque, eh, eh, no recuerdo exactamente, digo, ya tiene rato que no lo, no lo he tenido en mano. Este, pero es totalmente otro molde, este... Yo creo que las únicas piezas que comparte son las, este, las uniones, eh, los, los, los engranes, eh, y ya, porque todo es prácticamente diferente. Las llantas tal vez sean del mismo molde, pero, bueno, eh, ahí lo tenemos. Vamos a verlo con unos detalles, este, aquí adentro tienen unas piezas, tienen unas piezas que impide que pueda uno meter el carro, ¿no? Bueno, tendría uno que subir acá arriba y, y ni así, porque estorba, ¿no? Eh, pero bueno, eh, no es el chiste. Eh, vamos a, a transformarlo y esto nos va a tomar un poquito de, de, de dedicación. Eh, lo primero que voy a intentar hacer es transformarlo en modo base. Eh, bueno, lo primero que vamos a hacer es, eh, de aquí vamos a... Eh, y estas piezas están bien duras. Eh, vamos a echar hacia atrás estos paneles, de aquí también. Algo que me gustó fue que las uniones y postes y todo lo que tenga que ver con sujetarse, todo encaja a la perfección. Eh, inclusive los brazos, este, bueno, la parte de los hombros, o, sí, la parte de los hombros, cuando gira, embonan muy, muy, muy bien, no como las del Tramagnus, pero bueno, este, ok, ya abrimos estos de aquí. Eh, este lo vamos a llevar hacia atrás. Vamos a levantar esto de aquí, que es una, es una especie como de, de este, de soportes. Y, ahora vamos a separar las piernas, las vamos a estirar de esta manera, más o menos así. Eh, de aquí vamos a girar las piernas hacia acá. El, este, esta cosa se, es muy fácil que se meta, ¿no? Que nada más lo, lo menciono. Eh, de aquí, si mal no me equivoco, tenemos que girar estas piezas de esta manera. Y luego, los, este panel, bueno, antes de bajar el panel, de aquí abajo vamos a sacar esta pieza de esta manera. Sacamos esta pieza roja. De este lado, volvamos a hacer lo mismo. Curiosamente, volvamos a hacer lo mismo. Ahí está. De aquí vamos a girar la pieza, como lo hicimos del otro lado. Sacamos este. Ahora sí, los paneles los vamos a bajar. Y hacemos esto. Del otro lado, hacemos lo mismo. Ahí está. Estos se van a quedar aquí. Y, ahora, separamos los brazos. Y, los giramos hacia arriba. Y, aquí embonan la parte que son de los hombros que les mencionaba ahorita, ¿no? Y, embonan perfectos. No, este, no se salen solos. Ahora sí, ya volvemos a sacar esta pieza de aquí. Y, ahí tenemos el modo base. Ya listo. Y, pues, estas, estos, este, los vamos a poner aquí arriba. Vamos a echarlo hacia atrás y levantar. Espero que se vea, este, el ángulo del lente de esta cámara está más cerrado. Así que, a lo mejor, se cortan algunas piezas, ¿no? Y quedan estos aquí. Y, por último, ponemos estos acá. Ahí tenemos, amigos y amigas, a Jim Gray. Y, vamos, vamos a levantar la cámara, a ver si no se me cae. Ahí lo tenemos, este, en su modo base. El cual se ve bastante, bastante bueno, ¿no? Estos, estas piezas, pues, haciendo la de torres. Y, eh, aquí me va a faltar, por cierto, aquí me faltó sacar de la cabina, porque venía, este, manejando, precisamente, su Headmaster. Vamos a meterlo aquí. Y, este, y, pues, se los voy a mostrar de una vez. Mira nada más el detalle de pintura. Este, está genial. Este, pues, se transforma, ahí ya vemos que es la cara de Optimus. Y, pues, se debería de transformar en otra cosa. Pero, nos dieron un Headmaster de esta manera, ¿no? Pero, vean el detalle, pintura negra para los pies. Y, hasta en la cara, su visor. Y, este, y, pues, pintura de color piel, para simular que es una cara humana. Algo que me gustó mucho. Bueno, este cuate lo podemos poner aquí. Desde donde puede él dirigir, este, el, toda la base, ¿no? Y, pues, también puede, podemos ponerlo en cualquiera de estos cañones, ahí. Muy bien, ¿eh? El modo base me gustó. Y, pues, los colores, este, se, se ven bastante bien. Bueno, ahora vamos a transformarlo en, en robot. En Super Jing Ray. Y, pues, bueno, ahora vamos a, este, a transformarlo en robot. Y, pues, vamos a, bueno, vamos a empezar por las piernas. Y, aquí vamos a, bueno, vamos a aprovechar que ya estamos así. Estas piezas, eh, se mueven de esta manera, se giran. Esto queda así. Estas piezas rojas, resulta que van a ser los talones. Aquí vamos a terminar de, de, de doblar los paneles que van a cubrir o van a formar la pierna. De esta manera. Y, pues, va a ser una pierna que ya no está hueca. Digo, bueno, de aquí sí se ve el hueco, ¿no? Ah, y por este lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a girar. Esto también vamos a girarlo de una vez. Ah, aquí se va a ver mejor. Giremos esta pieza así. Aquí movemos y vamos hacia adelante. La doblamos. Vamos a terminar de mover esto, de esta manera. Y, ahí queda, este, el talón. Aquí, igual, doblamos los paneles. Y, voilà. Ahí queda. Este, como les había mencionado, los postes aquí ya fijan y fijan bastante bien. Bueno, ahora, este, las piernas, pues, las tenemos que llevar hacia abajo. De esta manera, para que esto quede hacia enfrente. Y, ahora, esta parte de aquí, pues, la ponemos de esta a las de acá. Estos, los vamos a doblar. Y, aquí, hasta que se oiga un clic, aquí vamos a girar el brazo. Y, el brazo este lo vamos a deslizar y meter de esta manera. Hasta que, digamos, un clic, lo bajamos y podemos flexionar. Voy a tener que levantar más la toma. Como les decía, pues, esto lo vamos a doblar. De esta manera. Doblamos. Un clic. Se desliza. Giramos. Lo ponemos hacia abajo. De esta manera. Y, ya podemos. Separar el brazo. Y, aquí, la cabina, pues, vamos a separarla de aquí. Girarla. La rotamos hacia abajo. Y, antes de subir, ya las iba a subir. Esto lo movemos hacia adelante. Y, de aquí, vamos a abrir el frente. Vamos a sacar la cabeza de Optimus. O de Super Jim Gray. Aquí cerramos. Ya casi está. Necesitamos el Power Master. Power Master. El Head Master. Así dice la caja. Este es un Head Master. Y, ahora sí, lo metemos aquí. Y, pues, si se dan cuenta. Y, si no se dan cuenta, pues, lo voy a mover. Ahí tenemos la cabeza de Optimus. O el Super Jim Gray. Y está bastante chiquita, ¿no? Este, hubiera estado chido que fuera, se viera proporcional y sin necesidad del casco este, ¿no? Pero, bueno. Ya, por último. Subimos estas piezas. Y, tará. Ahí está el Super Jim Gray. Muy, muy bonito. Líder Class es una figura fenomenal. Miren nomás qué chulada. Me digo detalle por todos lados. Y voy a hacer un acercamiento ahorita para que lo vean. Estos, pues, vamos a ponerlos acá. Que le dan bastante vista. Y, pues, este. Sus. Sus armas que, pues, puede tener acá dos. Ay. No, no, no. Estoy muy satisfecho con esta pieza. Muy satisfecho. Déjenme levantar aquí. Y, pues, vean. Chéquense nada más. Qué chulada. La, la, no, no es, este, pintura. Es el, es el tipo de plástico que se ve así brilloso. Y se ve muy bien. Pero chequen nada más los detalles, ¿eh? Todas las formas. Las uniones. Todo, 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 todo está bastante, bastante detallado. Los diseñadores se aventaron un 10 con esta figura. Ahí podemos ver de, de pies a cabeza al cuate este. Al Optimus. Miren nada más. Qué chulada. Se pueden ver. Ahí se pueden alcanzar a ver los ojos del, del Headmaster ahí adentro, ¿no? Y, pues, vamos a verlo por acá, de este lado. Y, pues, ya aquí también se pueden dar cuenta, ¿no? Que no son las mismas piezas del Magnus. Luego, tal vez esta pieza de aquí es lo único que conserva del Magnus. Pero todo lo demás son moldes completamente diferentes, ¿no? Inclusive de aquí también es muy diferente. Pero es, la base es la transformación, ¿no? Y, pues, vamos a ver. Ahí. Creo que tengo que fijar esto. Articulaciones. Puede girar totalmente los brazos. O levantar bastante bien. Puede girarlos. Este. Como ya se dieron cuenta, aquí no hay ningún panel pegado a la mano. Y, además, esta cara se tomó la libertad de ponerle muñecas que pueden girar. La cabeza, pues, puede girarla completamente. Ahí se ve. Este. Las piernas, pues, puede ser splits. Ya vieron que es parte de la transformación, ¿no? Este. Puede girarlas totalmente. Hacia adelante. Los. Los, este. Los engran. Bueno, los ratchets que le dicen. Los. Las articulaciones así de ratchets están muy bien. Aquí los pies. Tienen un poquito de juego para que se. Que tenga más, este. Se fije más al suelo, vaya. Muy, muy bien. Ahora, este. Voy a tener que traerme al Magnus para. Ahí está. Y, bueno. Aquí vamos a poner a. A Jean Grey. Y aquí vamos a poner al Ultra Magnus. Y, pues, no es mucha la diferencia de tamaño. Tomando en cuenta que son las mismas proporciones de estas piezas y demás. Pues, la altura es, eh, no es tanta. Dado que, este, el Jean Grey, pues, tiene otro tipo de pies, ¿no? Pero, pues, a simple vista se pueden dar cuenta que es. Son totalmente diferentes las piezas, ¿no? No tengo el otro, el otro, este. El Optimus de Hasbro. Para poderles mostrar totalmente las, las piezas. Eh, creo que sí se parecen un poco estas. Pero de ahí en fuera, son, este, diferentes, ¿no? Y, pues, ahí lo tenemos. Este, háganse de él. Ya saben que pueden darse una vuelta en Big Bad Toy Store. Eh, y no se los olvide comprar. Estas armas, por cierto. Se pueden unir. Y aquí pueden montar al, al, este, al Headmaster. Muy interesante, ¿no? Bueno, este, pues, es todo por el momento. Este fue el LG 35 de Takara Legends. Eh, Super Jean Grey. O Power, Power, Power Convoy. Está muy bueno, eh. Háganse de él, de veras. No se lo, no se van a arrepentir. Se van a arrepentir el día que esté por las nubes el precio. Y no tengan para comparárselo. Bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense, este es Trooper y este, este ya dije quién fue. Nos vemos, cuídense, chao. Chau. 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 Chau.